7, Zaza Bueno, hay dos cambios con respecto al partido 4-2 La derrota del último partido de Liga ante el West Brom Los dos se han de parar verlo a este partido Southampton, Fosta, Soares, Fonte van Dijk, Bertrand, Romeo, Joivier A la izquierda el West Ham, a la derecha el Southampton Rueda ya el balón en el césped Clasurado, mercado de verano De fichajes, ahí está Zaza Bajó el balón bien, no coge el portería El delantero que al espacio va bien Pero la tenista jugada, por ejemplo, es un futbolista que para jugar como único punta Tiene bastante recurso El pase de Coyate no fue gran cosa Antonio que protege el esférico Con caño incluido da el pase, devuelve el Zaza Y eso ha sido un recurso fenomenal, no tenía otra De Michael Antonio Y no salió muy lejos del palo Es un jugador que tiene muchos recursos, Antonio Es un jugador que se coloquen y hasta ahora estén siendo muy poquito exigidas Vamos a ver ahora El pase bueno de Tadic, Bertrand El remate a gol Charly Austin Finalmente esa asistencia que viene en gancha, por cierto Con la zurda raso pegadito al palo Charly Austin es un gran gol Por fin una jugada, un jugador que rompe Que rompe una línea Es un gran gol, pero justo lo que decía es que los dos equipos están jugando muy lento No están siendo exigidas las defensas, nadie rompía una línea Nadie desbordaba y ahora sí por fin lo ha hecho una jugada colectiva muy buena el Southampton Pero está tocado, tocado, tocado El West Ham y el Southampton que lo ha visto y que quiere aprovecharlo Ese remate al primer palo de Nathan Redmond Huele, huele Sí, sí, está oliéndola y lógicamente el Southampton se va por el segundo Buen control de Redmond Luego cómo se abre el hueco para el disparo Lo te le vi con Previa a este partido Ojo que puede llegar el 0-2 A la red, pero por fuera Se tenía pase atrás Se ha estado mal Mandíbula de cristal A ver si lo vemos aquí en esta toma No se ve bien, pero hay un jugador No sé quién es exactamente que llega por detrás Aquí no lo vamos a ver Charly Austin recupera a Oriol Romeo Detrás a Romeo, Joivier Y ahí no se deja sorprender a Adrián Taconazo de Tadic Vaya recurso fantástico Tadic Qué bien Cedric Soares Peligro de gol Puede marcar el segundo Lo ha evitado Adrián Segunda oportunidad Redmond Y eso acaba en córner Vaya taconazo de lujo ese que vamos a ver aquí Habilitando a Cedric Soares Sí, cuando una jugada de este tipo De un destello de talento Rompe una defensa rival Otra vez Cedric Está causando problemas Ahí está muy bien Adrián Aquí estaba el partido La verdad Steven Davis Ese pase interior Pero lo leyó bien Winston Reed Vaya toque para el segundo Del Southampton Tadiche gol Marca Perfecto Vamos a ver la jugada otra vez Es un error muy grave De Winston Reed No, el error es de Cuyate Que le deja la pelota a David Mira el pase de Austin Qué bueno Sí, muy bien El pase es muy bueno Es verdad que Reed está fuera de la zona que tiene que estar Porque es el que intentaba salir con la pelota Aquí lo vamos a ver muy bien Reed está descolocado El error es de Cuyate Fundamentalmente Reed Que no recupera la posición Y cuando se quiere dar cuenta ya Ya está solo Tadic Ahora, la maniobra de Tadic Sí, con el conejo De que está más cerca del 0-3 que el 1-2 Redmond Balón atrás Peligroso para ese remato de Steven Davis Con el interior Quiso colocar Y sin embargo El Southampton después de hacer el segundo Está llegando con peligro Y el West Ham no se ha llegado a acercar todavía Ahora Necesita su equipo que sea preciso con el envío El segundo palo fue muy pasado Remató fuera Winston Reed Y Ashley Fletcher la pasada temporada Ojo ese balón al área Balón para Payet Payet Buscando disparos desde ahí Payet Dentro del área Payet Quiso colocar Payet Ese remate de lejos De Feguli Pide en mano A ver, a ver A mí me parece Lo estaba acosando ahí Vamos a ver el disparo Disparo Otro Este de Feguli Y, y, y Yo creo que hay una mano Sí A ver Esto va a ser un plano bueno Sí, penalti Penalti Se tira al suelo con la mano extendida Ahí para el Empuje por lo menos el Weissham se instala Ahí va Antonio Ahí va Antonio Antonio Contrano por delante Con zancada poderosa Ahí conduce Antonio Deja la frontal Para Payet Fuera Dimitri Payet Bueno, por lo menos Haciendo que se zarandee un poquito El Southampton Fue ser bonita el partido También esta Y si marcara No te digo nada Bien Tadic Cómo protege ese balón Redmond Adrián aguantó Iba un poquito forzado Redmond Por eso no pudo Michael Antonio Represiona Shane Long Centra Antonio Al segundo palo Payet Apuros ojo Ese balón Para Sasa Y despejó Van Dijk Esta es la ocasión De que se acabó Los palos Van Dijk Van Dijk Disparo De Sasa Que luego pega Ya, ya se frenó Pero bien Muy bien el concepto Del Southampton Peligro dentro del área World Prows Adrián Pero el balón sí Ha recibido dos goles Adrián Pero está firmando Un buen partido Se ha quedado 3 o 4 Peligrosos Y ahora Pues no sé si llega a tocar Yo creo que sí o no Permanentes problemas Ahora es un buen toque De long de espaldas También Muy buena jugada Yo creo que es córner Yo creo que sí Yo también En directo me pareció Toca seguro Yo creo que sí Pero seguro Ayer, ayer Ha estado pila Y ha estado pila Empate a uno fue Eso es Dos grandes ahí Ojo ese balón El tercero El tercero World Prows Marca el 0-3 El Southampton Durísima la derrota Seguramente el parón De selección es rápido Para intentar mejorar La defensa Porque es que Los números Empiezan a ser escandalosos O sea Son 14 goles Encajados En los 4 últimos partidos O sea Es una media De más de 3 goles Encajados por partido Y así evidentemente No se va a ninguna parte Bueno, sí Bueno, sí, suena